Buscando palomas, parte 2 A ver, empezamos por aquí En este ladito Mira ahorita, ah mira, hay una paloma ahí pero ya, bailas, 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 chicos, bailas Vale, siguiendo, buscando palomas, pip, buscando palomas, pip, pip Buscando palomas, pip, buscando palomas, pip Y así, buscando palomas, pip, buscando palomas, pip, buscando palomas, pip ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Palomas, palomas! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! Aprovechado Ahora seguimos con el otro lado ¡Buscando palomas! Mirenlas Ya, ya. Bueno, no creo que se habrá algo que... ...alcanche a hacerlo de aquí. Venganme así... ...si algo sucediera. A ver, por aquí... ...a ver... ...una corajita. Ya sabemos que por aquí no hay. Uy! ... 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